Bueno, aquí vamos a estar entregando las ropas todavía, ya que Marta Zarate envió la caja, pues aquí estamos, encontramos aquí a algunos en el camino, ahorita vamos para Pazohok nosotros, y en el camino encontramos a Manuel, a don Manuel, Manuel Puh. Aquí estamos entregando ropita, ya que encontramos a don Manuel, bueno, hace tiempo lo habíamos visto, ahí sí que él siempre anda caminando a pie, otra vez lo encontramos allá, por el camino de Xicalcalia, que él es de Turbalá. Bueno, él nunca se juntó, vive solo, y pues lo que hace para sobrevivir es vendiendo brosas o plantitas. Todavía no hay más que le quede, y los zapatos, le traemos los zapatos que nos envió el amigo Rigo González también, esos zapatos son los que quedan también. ¿Cuántos? ¿Cuántos son los zapatos? ¿Qué número es el Río Cano? ¿Cuántos son los zapatos? No, veinte, treinta y ocho. ¿Trellas? ¿Debe? Todavía no es que le caen unos cuarenta porque son un poco pequeños, ¿será? Treinta y ocho, este es treinta y ocho, a verlo como lo hará. Pero creo que es pequeño, le quedará unos cuarenta. Sí, ¿verá? Treinta y nueve. ya se puso el camis si, todo bien va a ser ¿cájate oye Manuel? ¿cájate? es un leve ¿cájate? 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 a ver si... ¿cájate? 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 no tiene sólo que si... es un pequeño búsqueda otro un poquito más grande ¿y allá? para ver ¿y el número? ¿cájate? ¿qué número? 37 ¿37? ¿cájate? ¿cómo que a probar? ¿ahjo o no? ¿de qué pasas en el tán? el ajo ¡síjate! No, 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 no. Nosotros agradecemos mucho a Marta Zarat por las ropas que envió y también al amigo Rigo González por los zapatos. Aquí está don Manuel probando los zapatos. ¿Ya no hay otro color? Vamos a buscar otro color si hay todavía porque... ¿Qué número es ese rojo? 40 ¿Verdad que 40 le queda? Vamos a buscar otro 40 Este es 9 ¿Quizá este? 31 Ah, este es muy grande Es 41 ¿Pré chihuahua? ¿Pré? ¿Pré? Ahí le quedó Le quedó Ah, bueno ¿Pré chihuahua? ¿Pré chihuahua? ¿Pré chihuahua? Bueno, él dice gracias Sí, gracias a Rigo ¿Qué nombre es Rigo? ¿Pré chihuahua? ¿Qué nombre es Rigo? 37 Muy mucho Bueno, vamos a buscarle... 37 es que a Chihuahua es un mes Habíamos dado... 37 pero no lo quiero ¿Utch le le a Chihuahua? ¿Utch? Solo que el color es que le gustaría otro pero... Si ya no hay entonces estará bien ¿Qué nombre es Rigo? ¿Qué nombre es Rigo? Hay un negro Un negro ¿No es el que no tiene par? Hay uno que no tiene par ¿Si tiene par? Este es el número... 40 40 ¿Qué nombre es Rigo? ¿No ha probado? ¿No ha probado? ¿Que lo pruebe? 40 ¿Qué nombre es Rigo? Un chup 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 Un chup chup Un chup chup Corred耶 Vale más La chenda pesca le da no éste Ah, el muchacho Cris El mishh pre ¿Pré? El mishh pre Tiene un chup chup chquito если agarraade 2 pares Ya que él siempre anda caminando Es el camis desde aquí hasta el pueblo Hasta el pueblo ¡Gracias! Bueno, aquí al muchacho le quedó ese par de zapatos, que viene en la caja de Marca Saray, y bueno, él le quedó este, aquí los encontramos, son jóvenes que trabajan aquí en el campo, ahora estamos en la área alta de Zacualpa, ya estamos, ¿qué hubiera lugar? Cuatro Caminos. Cuatro Caminos, un lugar, que le queda, que le queda, sí, está bien que usen, porque ellos trabajan mucho aquí. Sí, así es, bueno, así que vamos a continuar repartiendo la ropita de Marca. Sí, así es, ya que nos mandó la caja, pues nosotros estamos felices de repartir, y ya vemos pues que hay gente que sí valora, que sí valoran lo que les mandan, así, hay unos dicen que no ya es usado, pero aquí nosotros sí valoramos todo, porque eso lo usamos, lo usamos demasiado. Ay Dios, eso es una gran ayuda para las personas, ya que pues, la verdad, para conseguir un pantalón de así cuesta caro, de así como eso, está carísimo, si uno no tiene sus 50, 60, ¿qué tal lo puede comprar? Es buena va. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno, es lo que está diciendo el señor, es que, como pueden ver el mío dice, ya está roto ya. ¿Qué número es ese? Eso es 30 y algo para un jovencito. Ah, 36. Ah, por eso. 30 y algo. Aquí podemos ver a Manuel, le queda un, así como mide, así es como mide el pantalón. ¿Qué ancho? ¿Qué? Es la cintura la que está midiendo ahí. Es la cintura. Es el cabal. Ah, cabal. Ah, cabal. Bueno, entonces, aquí le dejamos unas ropas a Manuel y... ¿Qué viste? Manuela. Manuela. Túrba. Pedro. Pedro. Bueno, aquí está Manuel. Dice que muchísimas gracias. Marta. Marta. Y aquí está el río, 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 Marta. Y aquí está el río. Aquí está el río, Marta. Y aquí está el río. Sí, claro. Y aquí está el río. Es'm de río. Sí, bueno. Esto es el río y el río. Sí, bueno. Aquí está el río. Y aquí está el río y la río. Ando aquí está el río. Gracias a Dios, agradecemos a Marta Zarat por ese buen corazón, ya que aquí estamos haciendo feliz a muchas personas, a los jóvenes, a los adultos, ya que pues ellos muy agradecidos, aquí estamos ahora en la montaña. Adiós. Adiós. Adiós.